¡Ay! 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 ¡Ya! Fíjense por dónde pasan. Ya me maltrataron la ropa. ¡Ay, tú pareces tatua! ¡Ni te mueves! Cálmate, ¿estás muy nerviosito? ¿O qué? ¿Vienes a pegar tu chicle? No es eso. Es que si vamos a ser famosos, tenemos que vernos bien. Ay, yo no sé qué se hizo Silvana, pero creo que se ve más bonita. ¿De verdad? Ni en cuenta. ¿Qué es eso? Un rato. Tengo miedo. No lo aguanto. Oye, qué bien cantaste hoy. Se nota que trabajaste. Se oye un poquito mejor, pero solo un poquito. ¿Te digo algo? A mí me gustaría cantar tan bonito como tú. Me burles. Te lo digo de corazón, no me burlo. Cantas muy bien. Bueno, también les quiero dar las gracias a ustedes, que me ayudan a no sentirme tan solita. ¿Y por qué tienes ese animal ahí? Uy. Es que es un amigo secreto, pero nadie puede saber que está aquí conmigo. Mucho menos rey. Mi mamá. ¿Un ratón es tu amigo secreto? Préstamelo, ¿sí? Claro, pero allá, que no, que no lo vayan a ver, ¿eh? Está bien. ¡Guácala! Qué asco. ¿Por qué te sientes sola? ¿No tienes amigos en tu escuela? Yo no dije nada. Cuéntame, ¿o qué no hay confianza? Es que, pues, tengo algunos problemillas. ¿Con tu mamá? Ajá. Ay, se nota que es bien enojona, pero no te apures. Digo, nosotros podemos ser tus amigos. Muchas gracias otra vez. Desde hace rato, yo quería decirte que, pues, te gacho lo que le pasó a tu papá. Nosotros no tenemos padres y la verdad es muy triste. Por eso entendemos cómo te sientes. Silvana. Vamos, te espero. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Nos vemos. Adiós. Adiós, adiós a todos. Adiós. Qué cansado fui a su fe. Ay, sí. Mucha canción. Ah, buenos días, doña Miche. Buenas, licenciado vino. Ya pueden salir de ahí y no les vaya a picar algún animal. Pero, 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 ¿cómo nos descubrieron? A ver, agáchate. Ay, yo, ¿por qué no puedo estar yo en ese grupo? Si yo, 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 yo soy una estrella. Mi sueño tengo, yo los puedo alcanzar. Sí, sí. Son ilusiones que yo debo realizar. Sí. Ya estoy aquí. El sueño es para mí. Nadie podrá quitarme las ganas que tengo de triunfar.